El carpeño de la ciudad El carpeño de la ciudad El carpeño de la ciudad Buen amigo, te da un carpeño Limpia eso Bien, papá Vamos Ahí está Mira Opa Opa Eso Bueno queridos amigos Estamos Entrando por una picada Buen abuelo La luna me alumbraba Y alguna nube negra La lona la atrapaba Me escaseó y sin hacer ruido Y a los montes yo le entraba A ver si me acerqué un poco Pa' pegar la estropellada Allí salimos prendidos Dejamos una picada Y al salir del otro lado La mocha estaba enlazada Era una mochita negra Con alguna pita blanca Y el dibujo de una virgen Le cubre al corazón Curtita ya un espinillo No vuelta con mi cabreto Y me dije en mi silencio Mañana te acerco al puerto Mañana te acerco al puerto Y al otro día yo regreso A la mañana temprano Y hasta de instarle espinillo Un ternero ya encontrado No, no lo llevo No, no lo llevo A la mañana No, no lo llevo No, no lo llevo No, no lo llevo Detalle la serie ¡Gracias! 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 ¡Aquí para acá amigo! ¡El proceso! No sé cuándo sufro mal, si amándote o queriéndote olvidar, que amargo es amarte y deslamado, o sentirse atado a lo respeto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien gatito! ¡Vamos Zuru papá! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí se lo da todo Tiene que cañar la buena así, boludo ¿Armadito? Señor Bueno, vamos a devolver este y seguimos ¿Revolución señores? Lindo armadito Lindo armadito Señor Seguimos pecando Si señor Toma Tomate Si señor Llega tú Hola papá Mira Hijo de Uy Que lindo está Mira Lindo cachorro Hermoso cachorro Hermoso Mira Es como que ya saca algo Bueno amigos, tenemos un trago que está subiendo el cachorro El cachorro El cachorro va a montar el carna y el cachorro Esto es el cachorro Es el cachorro Este es el cachorro ¿Viste? Este es el cachorro No golpearle tanto al... y ahí vive solo, vive más, va a vivir más tiempo. Así es fácil, no hay ningún secreto. Nos damos en acción. Y ahí está, él y esa mía. Buen amigo. Venga, el amigo va a estar enganchado. Lindo armadito. ¿Estás aquí? Es hermoso. Gato. Mamá. Vamos a devolverle armadito. Sí señor. Ya están los otros muchachos, mi viejo, su grupo. Ya estamos con Tuqui. Y allá de fondo están los otros compañeros levantados. Bueno amigos, ya juntamos todas las lanchas. Levantamos. Todas las cositas están arriba. Estamos limpiando todo, verificando que esté todo ok. Está bastante sucio. Le hicimos el favor a algunos. Le limpiamos. Quedaban algunos, pero... Ya demasiado a comparación de cómo estaba. Un poco de suciedad, pero... Importante dejarlo más limpio posible. Acá ya le dejamos ya una bolsita. Para que los muchachos tiren su... su basura. Así todos podemos pescar tranquilos. Que sea un lugar limpio, no... no sucio. Mira lo que es esto. Mira lo que es. Guau. La escuela. No sé si no es un lugar mundial. Queda allí otra vez, sino que en el... Suas, cuáles, cuáles, Esta verdadera, Esto es todo, no hubo un lugar, Cuando el acerco no pensó en mí Y que me dijiste adiós volviendo y yo lloré Dijiste que era poco lo que yo te vi Porque ahora sí lloraba el fuego de la muerte A ver No, 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 no No, 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 no